A un mes de que la actriz Daniela Castro fue detenida en San Antonio, Texas, tras ser acusada de robar en un centro comercial Rimo ubicada, filtran un supuesto video del momento. En las imágenes se puede observar a una mujer de espalda revisando unas prendas junto con otra acompañante. En un momento dado agarra varios pantalones, y los mete debajo de su falda. Cabe señalar que el video ha generado duda, pues la ropa no coincide con la fotografía de la detención y el video. En la imagen de la policía Castro lleva una blusa negra, y en el video la mujer tiene blusa blanca. El día de la detención en la detención se realizó una revisión y se percataron que llevaba tres pantalones, un suéter, una falda y prendas deportivas. La fecha de la comparecencia de Daniela Castro será el 29 de octubre ante el juez. Castro podría permanecer hasta 180 días en prisión, pagar multa y perder su visa. ¿También te puede interesas? Todo fue una confusión. Daniela Castro tras su puesto robo la actriz dijo que todo se trató de una confusión, pues asegura que le hicieron una mala jugada. Fue confusión, alguna mala jugada que me hicieron y estén tranquilos porque eso sí, les digo algo, quien esté en el chat, gracias por su preocupación, pero todo ya está en manos del abogado, declaró.